...computabilidad, que es lo que puede vislumbrarse como destino final de este tipo de estudios en cuanto a la responsabilidad de tenerla en el hecho homicida, ¿no? Es decir, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, desde el punto de vista mental, se analiza para ver si los implicados en el caso, como en este caso, de tener algún tipo de responsabilidad futura, pueden o no ser imputables. Es decir, llegar a haber comprendido la criminalidad del acto. Esto en cuanto al imputado Cerrato. En cuanto a la imputada Gallegos, también no refiere ningún rasgo de inimputabilidad, sino que también tiene plena conciencia y se manifiesta de una manera clara, pero con algunos trastornos de angustia y también manifiesta haber recibido tratamiento por un problema de trastorno alimenticio. Por eso mismo es que el dictamen final de Gallegos refiere, concretamente, a un trastorno de ansiedad no especificado. Es decir, refiere a un trastorno de ansiedad, refiere a un trastorno de angustia, pero con una plena conciencia y una manifestación clara en sus dichos. Lo que reitero, no reviste ningún tipo de consecuencia en cuanto a la imputabilidad de cualquier hecho que pueda tener responsabilidad en la investigación de este caso. ¿Cuál va a ser ahora los pasos a seguir? ¿Esto lo solicita? Esto lo solicitó la defensa en su oportunidad, en la audiencia en que se estaba debatiendo la prisión preventiva, antes de ser liberados, la defensa le solicita a quien en aquel entonces estaba tomando la audiencia, que era el doctor Vidal, que se hiciera este tipo de análisis y se emitiera un informe sobre la salud mental de ambos. No es una pericia propiamente dicha, sino que es un informe de una evaluación, diríamos, a nivel verbal, a nivel de revisación espontánea de un solo día, y que no ha tenido ningún tipo de complejidad porque si no hubiera demorado más y hubieran recabado a lo mejor otros antecedentes. Es simplemente un informe médico de un departamento de salud mental de un hospital público. Claro, pero que esto realmente le juega en contra a la misma defensa. Sí, esto, como lo dije anteriormente, tiene como efecto, podría tener como efecto de demostrarse algún grado de participación de cualquiera de ellos para la aplicación posterior de una pena. Es decir, para la determinación de la imputabilidad o la inimputabilidad. Cuando una persona es inimputable, bueno, cuando no ha comprendido, en este caso, la criminalidad del acto. Ellos aún no tienen responsabilidad, porque la responsabilidad se determina con la sentencia. No tienen responsabilidad y, por lo tanto, detenerla el día de mañana de ser sentenciados, este informe, lógicamente, que tiene efecto y determina de que son, diríamos, imputables y pueden ser sometidos a la aplicación de una pena, de corresponderles. Muy bien, doctor. Sabemos que tiene una audiencia. Sí, no, no, pero no hay problema, Juan Carlos, ya tenemos un minuto más de tiempo. Lo que también quería comentar es que, en relación a la fiscalía, me comentaron, justamente, hablando con el fiscal Clavero, me comentó que se ha creado en la fiscalía regional, es decir, en Venado Tuerto, un área de trabajo nueva, que depende de esa fiscalía, en la que se le va nombrado coordinador de esta área. ¿Qué tipo de área se ha creado? Se ha creado un área para las investigaciones de delitos complejos. ¿Cuáles son los delitos complejos? Bueno, justamente, los delitos de mayor cantidad en cuanto a la investigación. Es decir, pueden ser los homicidios, cuando realmente se vuelven complejos en cuanto a la investigación, pueden ser delitos económicos, es decir, delitos de estafas complejas. Lógicamente, no son aquellos del que incluir la investigación de manera rápida y fácil, sino justamente esto es investigaciones de delitos complejos. Esta área va a ser coordinada por el doctor Mauricio Clavero, lo que es realmente importante para su carrera, es realmente importante también para su experiencia, y es realmente importante para la experiencia de todos los fiscales, porque es un área que va a estar conformada con personal de la fiscalía regional, va a depender del fiscal regional en sí, y que el caso que se lleve, todos los fiscales puedan llevar a esa área, van a ser analizados por distintos gabinetes de apoyo, de colaboración, de gabinetes especializados. Por ejemplo, de tener un delito complejo como es un homicidio complejo en cuanto a su investigación, tener una apoyatura de especialistas en criminalística, de lo que sea, balístico, un cuerpo médico realizado por pericia, todo lo que refiere a la especialización para la investigación. ¿Y qué va a pasar allí? Allí mismo se analizará todo lo que viene al caso, y se emitirá un examen que aconsejará al fiscal. O sea, el examen no es que es vinculado, que se obligue al fiscal, sino que lo va a ayudar al fiscal a que él tome las medidas necesarias. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque justamente ayer estaba viendo un programa de televisión, en la América 24, donde estaba el periodista y el doctor Pierdi justamente opinando, sobre las distintas investigaciones de delitos de narcotráfico, y de delitos que refieren a la data de personas. Ellos referenciaban a que las investigaciones primarias a veces son muy débiles, y es más, muy incorrectas, lo que hace que después el procedimiento caiga. Es decir, todos estamos expectantes por que sucedió un hecho repudiable, pero nos encontramos con que las investigaciones primarias son mechas, ya sea por policía, por fiscales, por jueces, equivocan y torna nulo todo el procedimiento, y eso queda el procedimiento, y queda el delito sin la posibilidad de continuar la investigación. Los imputados quedan libres, y allí surgen las injusticias que tanto nosotros reclamamos y remarcamos. Entonces, esto, esta área de investigaciones compleja, que lo va a tener a Clavero como coordinador, viene bien para evitar esas posibilidades que tanto hacen hincapié en la defensa para liberar a los implicados en los casos. Por lo tanto, creo que viene muy bien esta cuestión para la investigación concreta de los hechos, y también para el reconocimiento de todos los fiscales de la zona. Eso es importantísimo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, y tengan todos muy buenos días.